Ecuador y Países Bajos continúan en lo alto del Grupo A del Mundial Qatar 2022. En un emocionante encuentro, dividieron honores en un partido jugado en el Califo International Stadium. A los seis minutos de iniciado el partido, GAPCO abrió la cuenta para Países Bajos. Ecuador supo reponerse y pasó a dominar el encuentro. Casi al final de la primera mitad, los tricolores anotaron, pero la jugada quedó invalidada por obstrucción a la visibilidad del arquero. En la segunda parte, Ecuador salió con todo y Ener Valencia marcó al minuto 49 tras un remate de Pérez de Estupiñán. Y ahí en más, la tri lució mejor que su rival, pero no podría volver a marcar y el partido terminaría con la división de puntos. En el otro partido del Grupo A, Senegal dio cuenta de Qatar 3-1. Así la tabla queda con Países Bajos y Ecuador con cuatro puntos y más dos de gol diferencia. Senegal es tercera con tres puntos y cero de gol diferencia. Y cierra la tabla el local Qatar ya eliminado con cero puntos y menos cuatro de gol diferencia. Con edición de Deba Costa informó Hernán Barros.